El director del hospital Ramón Matías Meya de este municipio de Dajabón, Dr. Ambioris Tejada, llamó a la población a no alarmarse en torno a lo que es el coronavirus, el cual ya se ha registrado el primer caso en la República Dominicana. El director de este centro de salud dice que están preparados por cualquier tipo de eventualidad que se pueda presentar. Llamar a la población que por favor tenga calma, que no se alarmen, es un proceso viral, sí, que ha estado en el tapete mundial, pero lo que nos concierne es tomar las medidas necesarias, tomar medidas de higiene, jabón, agua, toallas desechables, y verán que el modo de transmisión no será tan expansivo. Todos los pacientes que aparentan tener el virus o una sintomatología prioridad del virus serán traídos aquí a la sala de aislamiento y de ahí posteriormente ha llevado a un hospital de primer nivel donde a este se le siguen dando las atenciones. En ese sentido, ¿ustedes creen que como salud pública aquí en la frontera se ven tomadas medidas? ¿Ustedes como salud pública, voy a repitar, y además de autoridades? Ellos han tomado medidas paliativas, pero acordémonos que es una frontera abierta, y las fronteras abierta tienen muchas dificultades. Imagino que en cuanto al mercado, recordar que somos divididos en un ministerio de salud pública y un sistema de salud pública. Hay una parte que es la parte de promoción, prevención, esas cosas que le toca al ministerio de salud pública. La parte ya de tratamiento la hacemos en los hospitales que somos vía el sistema de servicio nacional, que es la parte que nos toca. A pesar de que ya empezamos la capacitación, y en esta semana, o hoy precisamente, venían a la capacitación y lo que es la adherencia del protocolo. En otra parte, todo lo que tenemos en cuanto a esta información. Desde Bajabón, les reportó Carlos Bueno. Gracias por ver el video.